Ambos con miedo a salir heridos Pero es tan puro, tan gano y no Y cada día brillan más mis ojos Por tus labios rojos Y aquí sigo Sin saber cómo entraste a mi vida Te ruego a Dios que no encuentres la salida Que te quedes para siempre en mis brazos Y no sueltes los lazos Tome tu cuidarte Y acompañarte toda la vida Sin las despedidas Te convertiste en mi luna como tú solo Y esa sonrisa oportuna Solo hay una Me siento Que te guste todo de mí Tantas personas, millones, miles de corazones Pero tengo más razones para escogerte a ti Y aquí voy Aquí estoy Vengo a entregarte todo lo que soy Y no tengo miedo a salir herido Porque es tan puro Porque es tan puro, tan gano y cada día brillan más mis ojos Por tus labios rojos Y aquí sigo Sin saber cómo entraste a mi vida Sin saber cómo entraste a mi vida Y aquí voy Y aquí voy Y aquí voy Gracias por ver el video